Estamos en contacto con la diputada provincial Mónica Peralta del Frente Progresista Cívico y Social. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés Batistela de Agencia de Saludar. Hola Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Queríamos charlar con vos sobre un evento que va a ser día martes 29 de septiembre. Se trata de Ecopolis. Esto va a ser, por supuesto, debido a la situación que estamos atravesando, un encuentro virtual, pero contanos vos de qué se trata, Mónica. Sí, es un encuentro ambiental que estaba planificado para hacerse de manera presencial cuando lo pensamos en enero, pero bueno, las circunstancias nos llevan a adaptarnos a la virtualidad, pero bueno, con mucha responsabilidad porque más allá de que estamos con un montón de restricciones, el planeta sigue sufriendo y las consecuencias las estamos viendo mucho más aún ahora con el mundo quieto, ¿no? Cuando se paró el mundo por la pandemia pudimos notar muchos efectos sobre la naturaleza y también sobre nuestras vidas, ¿no? encontrándonos en un montón de reflexiones internas, en muchos casos, de cómo estamos viviendo. Fue como un parate medio obligado para todos y todas y bueno, en este punto más que nunca pensar en cómo vamos a salir de esta situación sanitaria, qué va a significar volver a la normalidad y a qué tipo de normalidad queremos volver. A mí me asusta a veces pensar, cuando decimos volver a la normalidad, bueno, pero a cuál, a la que nos trajo hasta acá, a cómo estamos viviendo, desconectados unos con otros, en una sociedad absolutamente segmentada y cada vez más segmentada por la información, por el tipo de comunicación, por la sensación de infelicidad, por no saber, la sensación de no ver este futuro, cuando antes, por ahí a veces uno hoy tiene que identificar el miedo, no sabe en dónde ponerlo, a qué le tenés miedo, porque tenemos miedo a tantas cosas que, bueno, se hace muy difícil la vida de esta manera, entonces Ecopolis plantea un poco, no solamente hablar de temas que afectan directamente al medio ambiente, sino de las relaciones humanas que tenemos, cómo a través de estas relaciones, no solamente vamos a cuidar el ambiente, sino vamos a estar cuidándonos entre todos y todas, ¿no? Cada acción cotidiana que nosotros llevamos adelante tiene un efecto, un impacto sobre la vida de los demás. ¿Qué consumimos? ¿Cómo comemos? ¿Qué compramos? ¿Qué dejamos de comprar? Si tiramos, no tiramos, cómo seleccionamos la basura, dónde la ponemos, si nos preocupa, qué es lo que hay más allá del contenedor que tengo en la puerta de mi casa, si es que tengo contenedor, de cómo está pensada mi ciudad, es una ciudad pensada para la sostenibilidad, la sustentabilidad, o mi pueblo, cómo vivimos. Salir un poco de esa burbuja en la que nos va atrapando la realidad de cada una y cada uno, todos los días, que por supuesto hay muchas realidades que son adversas, porque el que se quedó sin laburo no sabe cómo va a continuar ni cómo se la va a rebuscar, pero bueno, es tiempo de volver a discutir hasta esas herramientas que generan trabajo y cómo lo van a generar. Sí, en definitiva discutir el modelo productivo me parece, Mónica, y bueno, en este sentido que entiendo que vos vivís en Rosario y que acá también pasó, pero en mayor medida ya en la costa de Entre Ríos, con los incendios que vimos en los últimos días, eso también habla de prácticas que hay que erradicar, pero ¿qué hacemos para erradicarlas? Bueno, todas esas prácticas nosotros tenemos a nivel normativo, tanto en el país como en nuestra provincia, tenemos un montón de normativa para generar buenas prácticas en nuestra producción en la agricultura, es decir, incluso de cómo preservar nuestras reservas naturales, tenemos legislación en el país, en la constitución, en los tratados internacionales, lo que no tenemos es buenos gobiernos que controlen, buenos gobiernos que se comprometan, porque acá siempre son las decisiones políticas, y a veces los compromisos no van solamente con sancionar a una industria que no cumplió con las medidas que correspondían para no generar un impacto en el ambiente, o si se generaron multas caras para aquellas personas que no cumplieron con la normativa vigente. También se trata de cómo implantamos educación, nosotros, yo me acuerdo en 2007 que era diputada provincial, presenté un proyecto de ley para incorporar la educación ambiental, digamos, como una currícula particularmente, bueno, nunca se llevó a la práctica, sí, hoy los chicos y los niños y las niñas y los jóvenes hablan, pero no hay un atravesamiento, digamos, de realmente una cultura ambiental. Hoy se enseña el aparato respiratorio y el aparato digestivo, pero no hablamos acabadamente de lo que significa tener una atmósfera contaminada con dióxido de carbono. Está bueno esto, Mónica, disculpa que te interrumpa, digo, está bueno lo que estás mencionando, porque yo atravesé la escuela primaria en la década del 90, y se hablaba mucho de ecología en la década del 90, teníamos realmente algunas asignaturas ahí en la escuela en las que nos hablaban de reciclar y de distintas cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, pero me da la sensación de que en la década del 2000 eso se perdió, y no sé por qué se perdió. Yo creo que tuvo que ver con un impulso, después tiene que ver también con una capacitación, por eso digo que las intenciones políticas no solamente están en que tengamos normativas, sino en hacer cumplir las normativas, en generar los controles que haya que generar, y en educar a la población para que cada uno también sea autónomo y pueda asumir sus propias responsabilidades, porque tampoco podemos esperar que el Estado esté atrás de cada uno de nosotros y de nosotras para ver qué es lo que estamos haciendo mal. Pero para eso necesitamos educar, la educación es a través de la educación, de la enseñanza y desde la base, y después de prácticas publicitarias todo el tiempo, permanentemente, es un trabajo a largo plazo, no podemos tener, digamos, esto que te pasó a vos y a muchas generaciones, fue como una cosa así esporádica, que no permanece y no se sostiene en el tiempo. ¿Cómo no le voy a enseñar a un niño, a una niña, a un joven, de que los alimentos que consumen de la tierra van directamente a su organismo, y que de acuerdo a la producción que tengan esos elementos, esos productos, vos vas a tener nutrientes o no en tu cuerpo? Esa es una explicación que tiene que estar inmediatamente cuando te enseñan el sistema digestivo, el respiratorio, el reproductivo, o sea, tiene que estar el ambiente en todo esto. No somos, seguimos educando como si nosotros fuéramos, los seres humanos, un apartado del planeta. O porque somos superiores y lo podemos exprimir, o porque no tenemos nada que ver, o sea, estamos parados arriba de la gravedad, nada más. Entonces, bueno, abrir esa conciencia, por suerte, hoy todos los movimientos juveniles y de mujeres están mostrándole a la política otras formas de organización, otros reclamos. Vos fíjate, Andrés, que tanto en los temas planteados por el feminismo, como en los temas relacionados al tema del ambiente, al medio ambiente, están todos los temas sociales resumidos. El trabajo, la soberanía alimentaria, la justicia social, los derechos, o sea, todos los temas están ahí. Entonces, si hoy tuviéramos que reducir nuestros problemas a trabajar en dos temas, te diría que tanto las problemáticas vinculadas al género como al medio ambiente estaríamos resumiendo los grandes males que tenemos hoy en el mundo y por los cuales tenemos que trabajar, y de esto se trata este encuentro que está dividido en cuatro talleres, donde vamos a estar abordando todas estas problemáticas de las cuales estaba haciendo mención recién. La otra pregunta que te quería hacer, Mónica, tiene que ver con cuál es tu opinión en torno al rol de la justicia, porque se habla mucho por estos días, por ejemplo, de sancionar la ley de humedales, que estaría buenísimo. Ahora, hay muchísimas leyes que ya tenemos y que no se cumplen o no se aplican, por ejemplo, en los incendios del Delta del Paraná. Entonces, ¿qué hacemos con la justicia también para que exista esta conciencia? Bueno, ahí viene la parte de los controles también hacia adentro de los poderes del Estado. O sea, la justicia tiene para actuar no solamente por las denuncias que ya están radicadas tanto a nivel, digamos, de la justicia federal como provincial, sino también porque lo puede hacer de oficio. O sea, nosotros, y esto también es una discusión que se tiene que dar el poder judicial de la provincia de Santa Fe también, ¿no? Con respecto a cómo preparan a sus funcionarios y a sus funcionarias para legislar y para dictaminar en materia ambiental. ¿Cómo desde el poder legislativo controlamos que los magistrados, que las magistradas ejerzan su función también? Digo, acá, esto de tenemos un diagrama en la democracia, en la distribución de poderes que es excelente. Bueno, tenemos que hacer que esos poderes se controlen los unos a los otros. Pero para eso tiene que haber un interés. Es como decir, si eso no es de interés, es como que... No, acá vos tenés, yo te puedo decir, en la ciudad de Rosario tenemos gente absolutamente preocupada por la quema, pero está preocupada porque tiene el humo adentro de la casa todo el tiempo. Si no estuviera el humo mostrando lo que pasa, no estaríamos mirando el humedal. Entonces, el humo pone en evidencia un problema que hace 20 años, yo tenía 24 años, era concejal en la ciudad de Rosario, cuando nos cruzamos con un grupo, hace 20 años atrás, nos cruzamos 21, con un grupo de concejales, acá en la isla del banquito, a poner una bandera de Santa Fe, donde ya habían empezado las quemas, 20 años pasaron. Y ahora ya llevamos más de 8 meses con quemas sistemáticas, 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 y no vimos a un solo responsable presa. Nunca, claro. No vimos una presentación de la justicia a ningún funcionario de ningún gobierno provincial, de los tres gobiernos que integran el plan PIECAS o del gobierno nacional, que esté citado a declarar, de alguna manera, salvo el ministro a nivel nacional, que se presentó por sí mismo como querellante en una causa. No hay nadie que, o sea, no hay responsabilidad de nadie acá, no hay ningún incumplimiento de funcionarios públicos, no pasa nada con esto. Entonces, bueno, también tiene que ver con los intereses, ¿no? ¿Qué intereses hay detrás de esto? ¿Qué es lo que nosotros como sociedad, cuando te educan de forma integral, te preocupan las cosas de manera integral? Ahora, si vos percibís una educación, que para lo único que te va a preparar es para ver qué vas a hacer el día de mañana, si vas a ir a la universidad, no vas a ir a la universidad, y todo el resto de lo que ocurre, nosotros decís, hoy, como estamos, necesitamos una educación que mínimamente, no sé, ya, en primer, en segundo grado, te enseñe a leer para qué pagás los impuestos, ¿para qué pagás un impuesto? ¿Cómo te educás? ¿Cómo lees una tarjeta de crédito, un resumen? ¿Qué derechos tenés como ciudadano con los impuestos que pagás? ¿Para qué? Cuando vas a votar, metés una lista, ¿a quién metiste en el número 27, 28? No sé, digo, todo esto tiene que ver con educación, y con asumir responsabilidades ciudadanas, por supuesto, siempre es más fácil echar la culpa afuera, pero nosotros somos responsables de lo que generamos, no solamente en nuestra vida cotidiana, sino también quienes nos gobiernan, ¿no? Seguro. Mónica, bueno, te agradecemos por esta conversación, aprovechamos para difundir esta actividad que arranca el día de mañana, y seguramente te vamos a seguir molestando para charlar de estos y otros temas. Bueno, Andrés, te agradezco mucho, y recuerdo que para anotarse pueden hacerlo en www.impulsoparamejorar.org. Perfecto, lo difundimos entonces, gracias Mónica, hasta la próxima. Gracias, un beso, chao. Chao, gracias.